Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cripto Freak. En este video te voy a enseñar paso a paso, cortito y al pie, cómo configurar diferentes redes en tu billetera de Metamask. Muchas veces nos pasa que al querer aprovechar las oportunidades que nos brinda el mercado cripto, tenemos que interactuar con distintas plataformas conectando nuestra billetera Metamask, ya sea para hacer staking, farming, lending, entre otras. Por eso mismo tenemos que configurar las redes y para ello existe una página que nos permite hacerlo mediante un par de clics. Es el caso de ChainList.org. En la descripción les dejo el enlace a la página. Tengan cuidado si van a acceder a ella mediante un buscador, asegúrense de tipear bien su nombre, ya que hay muchas páginas scam que lo que intentan hacer es mediante la interacción que tengas con tu billetera, les termines cediendo sus frases de recuperación y te roben tus criptos. Una vez estés en la página te van a figurar las distintas redes y lo que queda por hacer es conectarse a la que estés buscando. En este caso vamos a hacerlo con la red de Phantom y la de Arbitrum. Buscamos la red de Phantom, conectamos la wallet, apretamos siguiente, conectar. Nos van a figurar los datos de la red. Esto lo podemos corroborar en la página de la misma red si queremos. Aprobamos. Cambiamos la red, en este caso yo estaba en la de Binance de Smart Chain. Y con eso ya lo podemos adherir a nuestra meta más. Apretamos entendido y ya lo tenemos. Fíjense que acá, en este caso yo tenía la de Polygon, Binance, Ethereum y ahora me figura la de Phantom. Para otro ejemplo vamos a utilizar la de Arbitrum. Vamos a hacer lo mismo, adherimos a MetaMás. Nos van a figurar los datos. Aprobamos. Cambiamos la red. Y ya tenemos la red de Arbitrum. Nos figura en la MetaMás. Luego si quisiéramos revocar los permisos de esta página lo que deberíamos hacer es ir a la MetaMás apretar los tres puntitos Sitios Conectados y donde figura Chainlist.org apretamos Desconectar. Y listo. De esta manera nos desaparece la wallet y revocamos los permisos que le habíamos dado a esta página. Espero que esta información les haya servido. Si es así les agradecería con un like y si se pueden suscribir para próximos tutoriales criptos mucho mejor. Muchas gracias, saludos.